Ahora, si estoy trabajando con mechas, materiales de alta dureza, y este accesorio se bloquea, lo que va a suceder, o lo que sucede normalmente con cualquier taladro, es que me voy a recibir un torque reactivo en las manos. Puede dañarte una muñeca, puede hacerte una fractura, puede tranquilamente producir un daño si es operario. Con 130 Nm, te aseguro que puede romper las manos. Ok, exactamente. Entonces, lo que ofrece Metabo es, para un producto que tiene tanto torque, ofrece también de forma electrónica, un dispositivo que cuando registre un giro repentino, o precisamente cuando se atasque el accesorio, la herramienta se va a detener y nos va a advertir de que hubo una situación de atascamiento, a través de una luz y un ruido. Por eso, mostrame lo que estabas esperando. Wow. Y vos seguís pulsando el equipo, para que entienda la gente. O sea, miren el dedo índice de Mariano, vamos a probarlo. Y se para automáticamente. Esto es una novedad increíble para lo que es el mercado profesional, mercado barino también, porque si una persona, un particular exigente, quiere salvarse una muñeca y no está muy canchero, con esto lo va a poder evitar, ¿no? Y pasa, pasa con más frecuencia de lo que uno cree. Lo interesante también, Gabriel, es que no solamente va a suceder de forma horizontal. Si yo estoy trabajando... Ah, buenísimo. Sí. En todos los ángulos, ya sea para el vertical hacia abajo, hacia arriba, horizontal o ubico, en cualquier ángulo... En cualquier posición que trabajes lo va a hacer. Exactamente. Perfecto. Bien. Luego, lo importante también, además del dispositivo, la herramienta ya viene provista de una empuñadura lateral. Es símbolo de que no hay que subestimarla, ¿sí? Cualquier herramienta que viene con empuñadura lateral, hay que utilizarla... Con ambas manos. Con ambas manos, para tener mejor firmeza, mejor control y estar advertido de esta situación que les comentaba.